...representación de LUR, Fue Armador. Buenas tardes, consejadas. Buenas tardes, buenas tardes, señor Anatolio Coronel, el gerente de DEAT, al señor ingeniero Johnny Cabañas, al agrónomo Vidal Arguello, a todos los presentes. Llegó a la mañana el gobernador, Oniha Taiwán, que justamente dejó por parte de la agricultura o adquirió algunos conocimientos y que tuja no hay que ayudar en la parte de la agricultura. Opecha Rupi, coca a rupe, de Catu, y en el día de presente, en representación juntamente de él. Y por este leímos una situación con la nación homogenondea, y en el día de coagricultura, y que a tu mamá, y en el día de la semilla, no solamente de hortaliza, sino más adelante, y en el gobernador promete, y en el día de casi todas las clases de semilla, o repartir, y en el día de la agricultura, Y en el God İslam, Háysa, y al nivel de comité, Upe gazor o pic, importante sin el goyle, Fue mañana el comité, porque el Comité �ma per la vivienda de toda la semana, esa mañana va derecha, ve杯, reziel, y test en ese momento, ďaufen feliz, porque cualquier beneficio, Esto mañana va derecha la gobernación, Y la además de la comité, tiene que asegurar y dar el comité, o sea esa aguawera ayuda. La comité es el collar, nada más es el IPM, se hace abrigir, porque ya os voy a coger en la verdura, me hagan arroz, me hagan fideos... ...y hacer el agua y que salgan las cebollas, me hagan ese reto, y las lluvias... ...y hacer el agua... ...y eso mejor, mejor de vida... ...y ayudas a la gobernación, porque te voy a recibir... ...ese ofrecimiento es como consejer, departamental... Muchas gracias y buenas tardes para todos.